Nosotros nos manejamos con el Fondo del Soja, que es el fondo que viene y lo invertimos prácticamente todo a lo que es obra pública y eso nos dio un movimiento económico muy lindo el año pasado y todos los años de gestión. Este año estamos siendo un poquito más prudentes, ver qué dinero va a venir y a partir de ahí vamos a empezar a licitar las obras que tenemos planificadas. Pero se están finalizando todo lo que es el barrio de Yrigoyen, prácticamente hoy estamos terminando todo lo que es Cordones y Desagüe con un condimento muy especial que es la protección de vertientes, que es un lugar que hay muy lindas vertientes, entonces protegimos. Hay una vertiente que se lo conoce como la vertiente de los jesuitas, que está dentro del predio de Luz y Fuerza, lo protegimos y hoy está canalizado y se cuida muchísimo esa fuente de agua. En todos los barrios estamos haciendo el trabajo de drenaje, que son obras que tienen un gran impacto en ambiental, pero cuando vos pasás después por la calle no ves la obra, porque están por debajo, ¿sí? Y son obras que están planificadas para el futuro. En los últimos años hay una expansión en los barrios y eso hace que uno tenga que redoblar el esfuerzo de los servicios. Nosotros sabemos muy bien que nosotros tenemos la clasificación de lo que es residuo orgánico e inorgánico y se le recoge los residuos de lunes a sábado y eso es un esfuerzo muy grande que hace el municipio. Entonces cuando se va expandiendo el municipio empieza a forzar más el servicio y hay que empezar a planificar o zonificar para que el servicio llegue más rápidamente. ¿La terminal de colectivo con el crecimiento de Apóstoles, ¿hay modificaciones? Sí, la terminal de Ómnibus está en el mismo lugar, es una obra que está en ejecución dependiente de la dirección de arquitectura, va más lento por una cuestión financiera, así que la gente que está en Apóstoles sabe, lo comunico siempre de la situación como viene, pero se va a agrandar la terminal y se le va a prestar mucho más servicio. ¡Gracias!